Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario de la 24 News desde Argel. Comenzamos con la actualidad en Palestina, donde 25 gazatíes cayeron en mártires y otros 80 resultaron heridos en tres nuevas masacres cometidas por las fuerzas de ocupación zonista en diferentes partes de la franja de Gaza durante las últimas 24 horas. En el día 197 de la agresión, el Ministerio de Sanidad palestino en Gaza declaró en su informe estadístico diario sobre el número de mártires y heridos que el número de víctimas aumentó a 37.925 mártires y 87.141 heridos desde el 7 de octubre pasado. ¿Qué tal? En los territorios palestinos ocupados, Richard Pepperkorn afirmó que las recientes órdenes de evacuación afectaron a las operaciones del Hospital Europeo de Gaza, aunque el hospital en sí no está sujeto a las órdenes de evacuación y señaló que la mayoría de los pacientes fueron trasladados al complejo médico de Nasser. Y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de la UNO para Refugiados Palestinos, la UNERWA, ha pronosticado que 250.000 palestinos se verán obligados a desplazarse de nuevo de Jan Yunes. La responsable de comunicación y portavoz de la UNERWA, Luis Waterditch, anunció que centenares de familias se enfrentan una vez más al desplazamiento forzoso después de que las autoridades de ocupación israelíes emitieran nuevas órdenes de desalojo de la zona, estimando que emitir dichas órdenes en estas condiciones es imposible. La coordinadora humanitaria de la UNO para Gaza, Sigrid Kaag, anunció este martes que ya son 1,9 millones de desplazados en la franja de Gaza en una sesión informativa del Consejo de Seguridad de la UNO dedicada a la situación en Oriente Medio, incluida la cuestión palestina. Este martes, la coordinadora humanitaria de la UNO en Gaza, Sigrid Kaag, precisó que estaba profundamente preocupada por los informes sobre nuevas órdenes de desalojo en Jan Yunes, señalando la difícil situación humanitaria a la que se enfrentan los palestinos desplazados como consecuencia de la agresión zonista en curso. Señor presidente, seguiendo las ofensivas israelíes contra Rafah desde el 6 de mayo, más de un millón de personas se vieron desplazadas de nuevo, buscando desesperadamente refugio y seguridad. Actualmente hay 1,9 millones de personas desplazadas en toda Gaza. Me preocupan profundamente los informes sobre nuevas órdenes de evacuación emitidas en la zona de Jan Yunes. Su impacto en la población civil es profundo. En Gaza, ningún lugar es seguro. El sufrimiento sanitario y medioambiental de los habitantes de la Franja de Gaza continúa ante el agravamiento de la crisis de las aguas residuales, ya que las calles y barrios de la Franja se hunden en lagos que suponen una amenaza directa para los supervivientes de la guerra zonista ante el deterioro de todos los elementos de higiene y salud pública. Ello se produce después de que la ocupación zonista haya destruido las redes y estaciones en toda la Franja de Gaza en un asesinato silencioso de quienes han sobrevivido a los cohetes y misiles de la ocupación. Volviendo a la UNO, Argelia subrayó que la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza está vinculada a la presión internacional. En su intervención en una reunión pública sobre la situación en Oriente Medio, incluida la cuestión palestina representante permanente de Argelia ante la UNO, Amar Ben-Jama, expresó rechazo de Argelia a la política deliberada de hambruna aplicada por las autoridades de ocupación zonistas, instando a los miembros del Consejo de Seguridad a impedir esta situación. Gracias. 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 Marruecos, un escándalo sigue a otro y la fiebre de las protestas contra la normalización afecta en adelante al sector de la enseñanza superior. Casi 13.000 estudiantes de la Universidad Politécnica Mohamed VI han enviado una carta exigiendo que se rompan los vínculos de cooperación académica con ocho universidades zonistas, sabiendo que esta cooperación se basa esencialmente en la fabricación de armas utilizadas por el ejército de ocupación en su guerra genocida contra la Franja de Gaza. Veamos a continuación el comentario de Kahina Mansari. Mientras el Mahzhen persiste obstinadamente en su postura complaciente hacia la entidad sionista, centenares de estudiantes y diplomados de la Universidad Politécnica Mohamed VI, institución reconocida como la incubadora de élite que prepara a la clase dirigente del reino, se han sumado al movimiento estudiantil solidario con Palestina. Un comunicado firmado por cerca de 1.300 estudiantes y dirigido al presidente de esta universidad exige que la institución académica rompiera sus vínculos con sus diversos socios sionistas. Afirmamos a los medios de comunicación y a la opinión pública nacional e internacional que nos desvinculamos y no aprobamos en modo alguno los acuerdos que vinculan a nuestra universidad con sus socios israelíes que contribuyen a la ocupación, el apartheid, los crímenes de guerra y el genocidio que tienen lugar actualmente en la Franja de Gaza. Afirmamos también nuestra determinación a continuar la lucha por todos los medios legítimos y a expresar nuestro firme rechazo a la prosecución de estas asociaciones. En su largo comunicado, los estudiantes marroquíes revelaron el alcance de la cooperación entre su universidad y otras ocho universidades de la entidad, entre las que destacan Barillán, la Universidad Ben Gurion y el Instituto Tecnológico Teknion, cooperación centrada principalmente en la tecnología armamentística. El Teknion forma a ingenieros específicamente para trabajar en empresas de fabricación de armas, así como a directivos de élite y a la mayoría de los reservistas del ejército. Los investigadores del Teknion están desarrollando drones y excavadoras telidirigidos que también están ayudando al ejército sionista a destruir hogares palestinos, métodos para detectar túneles subterráneos destinados específicamente a reforzar el asedio de Gaza. La cooperación académica y científica entre las universidades de la entidad y la Universidad Mohamed VI demuestra con evidencia la complicidad del Merzen con la agresión israelí en Gaza en medio de la determinación estudiantil y popular de utilizar todas las formas legítimas para detenerla en apoyo de la causa palestina. Este nuevo escándalo se da un mes después de la escala de un buque de guerra sionista en el puerto de Tanger que ha suscitado vivas reacciones de indignación en Marruecos, donde miles de marroquíes se manifiestan periódicamente contra la normalización con el Estado sionista. Pero, ¿se preocupa el reino de escuchar las quejas de su pueblo? El presidente Argerín, Abdulmejid Tebun, felicitó a su homólogo mauritano, Mohamedul Sheikh al-Ghazwani, por su reelección como presidente de la República Islámica de Mauritania. En su mensaje enviado a su homólogo mauritano, el presidente Tebun reiteró su firme convicción y su interés constante por la concertación y la coordinación con el fin de reforzar los lazos de fraternidad y consolidar la cooperación entre ambos países. Y hablando precisamente de Mauritania, el presidente mauritano elegido para un segundo mandato, Mohamedul Sheikh al-Ghazwani confirmó su compromiso de ser el presidente de todos los mauritanos sin exclusión En un discurso pronunciado tras el anuncio de su victoria al-Ghazwani, subrayó que el verdadero vencedor de los comicios era el pueblo mauritano, afirmando que continuará lo que describió como la política de mano tendida. El verdadero vencedor de las elecciones presidenciales es el pueblo mauritano, que ha demostrado su conciencia y la madurez de su sistema democrático. Me comprometo a ser el presidente de todos los mauritanos, sin excepción ni discriminación. También me comprometo a continuar la política de mano tendida y el enfoque de apaciguamiento, consulta y diálogo con todos los partidos políticos, helio en el interés de la nación y de acuerdo con los requisitos y contenidos de mi programa comunitario. En el marco de la preparación de las elecciones presidenciales en Argelia, previstas para el 7 de septiembre próximo, el embajador de Argelia en Francia, Saïd Musi, supervisó este martes en el Consulado General de Argelia en Marsella la ceremonia de instalación del coordinador de la autoridad electoral de la segunda región, Badra Jamal, que incluye Marsella, Burdeo, Siniza, así como Montpellier y Toulouse. En su intervención, el embajador de Argelia en Francia instó a los representantes de la Autoridad Nacional Electoral Independiente a redoblar sus esfuerzos para garantizar la transparencia del proceso electoral y contribuir a su éxito. Esta visita al Consulado General de Argelia en Marsella nos ha permitido participar en la ceremonia de investidura del coordinador de la autoridad electoral independiente para la segunda región en presencia de los representantes de la autoridad y de los cónsules generales concernidos. Aprovechó la ocasión para recordar que la autoridad electoral independiente supervisa por primera vez después de que se le atribuyera el título de institución constitucional electoral de acuerdo con la Constitución del 1 de noviembre de 2020 que reforzó sus prerrogativas para garantizar la transparencia y la democracia en las próximas elecciones. Y hay que señalar que el embajador de Argelia en Francia escuchó, por otra parte, las preocupaciones de los representantes de la comunidad argenina en Francia que subrayaron su compromiso de contribuir a la construcción de la nueva Argelia. Y en Venezuela, ahora a pocas semanas de tener lugar las elecciones presidenciales, el presidente Nicolás Maduro anunció en una ronda de negociaciones con Estados Unidos en su programa televisivo, el mandatario venezolano indicó que había aceptado la propuesta de Washington para reanudar el diálogo directo, ello con miras a alcanzar mejoras en la relación bilateral y en la construcción de acuerdos políticos conjuntos. Yo he recibido la propuesta durante dos meses continuos del gobierno de los Estados Unidos para reestablecer las conversaciones y el diálogo directo. Luego de pensarlo durante dos meses, he aceptado. Y el próximo miércoles se reinician las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para que cumplan los acuerdos firmados en Qatar y para restablecer los términos del diálogo con respeto, sin manipulación. Y además, que sean diálogos públicos, sin especulación. Y con esto cerramos las páginas de nuestro informativo. Gracias por su atención. Cita mañana. Adiós. Música Música